Y es que la escultura de las Tres Gracias no es el único monumento que ha sido dañado por presuntos ladrones. ¿Qué aprovechan el bronce para tratar de revenderlo en el kilo? Vea usted. Desmanteladas. Así es como lucen las esculturas de las Tres Gracias ubicadas en Lázaro Cárdenas y Fuelle. Los amantes de lo jeno se han encargado de robar el bronce en el que están hechas. El último caso ocurrió durante la madrugada de lunes. Un sujeto fue detenido por este hecho. La unidad localiza a un masculino en la parte superior de una de las figuras y un segundo masculino sosteniendo lo que parece ser un cable de luz, el cual lo habían sujetado en una de las patas de la figura. Ellos al realizar un registro preventivo se les está asegurando herramientas diversas. Pero no es el único caso. En la ciudad han ocurrido robos de monumentos icónicos como es el machete de la Amo Torres, sucedido en el 2017. Esta estatua está ubicada a las afueras del Mercado Corona. Otro más es la Sala de los Magos del escultor Alejandro Colunga y que se encuentra afuera del Instituto Cultural Cabañas, donde sujetos se llevaron varias piezas. Posteriormente fueron repuestas. Los monumentos de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres tampoco se salvaron. Ahí las letras de los nombres de los personajes desaparecieron y la autoridad cambió la estrategia para evitar más saqueos. Eran de bronce, pero por lo mismo se las robaban y se sustituían con piezas de madera. Sí, ya para evitar tanta reposición de letras, porque es más caro aparte, mejor excepto por labrar las letras en la cantera. Con imágenes de Rael Robles, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.